Varias noticias en el mundo del fútbol, vamos a ponernos al día, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, nos ponemos al día en el fútbol y es que ha habido hoy jornada de Premier League, ha habido partidos importantes como por ejemplo el que juega el Tottenham contra el Cardi, victoria contundente por 0 goles a 3 con tantos de Harry Kane, de Eriksen y también de Heuminson para esa victoria que hace que el Tottenham vuelva a ser segundo en la Premier League el Fútbol Leander no descansa y el Tottenham tampoco, que ganó por 0 goles a 3 además también ha ganado el Arsenal, liderados por un gran Pierre Médico Bomellán al Fulham, victoria por 4 goles a 1, una victoria bastante sencilla para Arsenal con goles de Xhaka, de Lacazette, también Marco Bomellán y Ramsey para esa victoria por 4 a 1, el gol del Fulham no hizo cámara así que victoria también para los Deméry que llevaban dos partidos sin ganar esto es lo que hizo el técnico español después de esta victoria tenemos que ganar hoy y también hablamos antes en la sala de intercambio hoy es un día, podemos estar consistente aquí con nuestro resultado además también este Arsenal tiene al futbolista pues que quizás sea la gente libre más cotizada al mercado de invierno, se trata de Aaron Ramsey que ha marcado hoy gol y que acaba contrato justamente en verano parece que se va a marchar al Juventus de Turín pero no sabemos qué puede pasar, de momento lo que sí sabemos es que es la gente más cotizado del mercado y por su parte Mesut Ozil no se va del Arsenal, Mesut Ozil se queda en el Arsenal y eso pues bueno lo ha comentado el futbolista alemán que finalmente no se marcha desde el mercado de invierno que aguantará hasta final de temporada en el equipo ganar antes de replantearse su futuro así están las cosas, por cierto también ha jugado hoy el Everton que ha caído por 0-1 ante el Leicester City con un tanto del de casi siempre de Jamie Vardy, de derrota para el equipo londinense y por cierto decirte que si no te has suscrito un consejo es que te suscribas al canal para empezar con fuerza de 2019 te puedes suscribir aquí abajo rápido, sencillo y simple para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos que seguimos con el variadito tenemos que comentar también que Samir Narri es un nuevo futbolista del West Ham ya es oficial que finalmente después de haberle levantado ya esa sanción que tenía acabado ya su sanción pues efectivamente firma con el equipo de Manuel Pellegrini que se ha mostrado muy contento con esta incorporación que para incorporación buena de cara al futuro es la del hijo de Ranjim Sterling aquí ya tenemos que vaya zambombazos pega, tiene un año el hijo de Sterling y es un crack, mete unos zambombazos tremendos así que de verdad, ficharlo, equipos del mundo, ficharlo ya tiene un año pero tiene pinta de crack, ¿eh? ya le gustaría más de uno tirar así de fuerte, ya lo digo yo, ¿eh? bueno, Cesc Fabregas tiene el nuevo equipo parece ser o por lo menos lo tiene muy cerquita como es el caso del Monaco de momento está negociando, no hay acuerdo pero parece que Cesc y el Monaco están condenados a entenderse el futbolista del Chelsea se marcharía rumbo al equipo francés donde se reuniría con su antiguo compañero Thierry Henry así que parece que Cesc ha tomado la decisión de fichar por el Monaco finalmente en este mercado invierno a ver qué va pasando pero bueno, están negociando así que parece que la cosa va bastante bien y Mbappé ha quitado su cuarto a Cristiano Ronaldo la verdad es que su 2018 ha sido tan bueno que al final pues esos postres que tenía el pequeño Cristiano Ronaldo se nos ha puesto de sí mismo, ¿no? un poquito fan de sí mismo, un poquito se ha venido arriba el propio Kylian Mbappé ha dicho Ian Luigi Buffon por cierto, una entrevista que cree que Neymar y Mbappé van a dominar el fútbol mundial en los próximos 10 años también ha dicho que es un escándalo que Neymar no haya ganado aún ningún Balón de Oro que espera que lo gane dentro de muy poquito así que Buffon confiando en sus compañeros tanto en Neymar como en Kylian Mbappé y si Diego Costa es tu hermano no te fíes mucho porque puedes amanecer de esta manera atención amanece el hermano Diego Costa con petardos madre mía del amor hermoso Diego Costa tiene un peligro que madre mía por cierto, el Atlético de Madrid a partir de hoy ya es 1 de enero por lo tanto Filipe, Luis, Godín y Juanfran pueden negociar con el equipo que quieran son jugadores libres a partir de verano estoy por hacer un vídeo para hablar solamente de estos futbolistas que se quedan libres en verano que ya pueden negociar si te gustaría que lo hiciera pues deja un buen like caso que viene bien y bueno, Muriel futbolista del Sevilla ya se va del Sevilla ya es oficial se marcha rumbo a la Fiorentina como cedido hasta final de temporada lo hemos comentado aquí se planteó en Milán pero al final se va a la Fiorentina como cedido y otro que podría salir del Sevilla es el Mudo Vázquez le quiere Boca Juniors pero el Sevilla le pide 25 millones de euros mucho dinero quizá para Boca que está valorando cómo hacerlo pero Mudo Vázquez podría fichar por el equipo argentino a ver qué pasa y el Atlético de Irbao pendiente de dos operaciones la primera es la de Ibai Gómez el futbolista está a ver si se renueva o no con el Alavés y si finalmente no se renueva sería el Atlético de Irbao o por lo menos intentarían que se marchara rumbo al equipo Bill Baíno están muy pendientes del bueno de Ibai y también pendientes de Fernando Llorente futbolista del Tottenham que de momento pues está buscando una salida sonó al Galatasaray y parece que el Atlético de Irbao ese posible retorno también suena con fuerza y cerramos con el Celta de Vigo ¿por qué? pues bueno porque en Remor el futbolista del Celta está negociando con el Fenerbahce y con el Galatasaray a la vez esto no puede salir bien así que veremos a ver qué decide finalmente en Remor por cuál de los dos equipos se decanta y cerramos con la mejor felicitación de año nuevo por parte de un futbolista en este año 2019 ¿de quién hablamos? de Pionesisto futbolista del Celta atención ok 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 hola me llamo Pionesisto estoy aquí en Valido y y feliz cumpleaños para todos es un salado es un salado Pionesisto feliz cumpleaños también para ti Pionesisto madre mía feliz cumpleaños para todos y bueno ese ha sido un poco el varieto de noticias hoy me gustaría conocer por supuesto tu opinión acerca de estas noticias y lo puedo dejar todo abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día echarle un ojo a los vídeos que he subido en el canal que están bastante bien casi todos y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo y como ya lo sabes serán las noticias del Barça vienen en un ratito así que venga en un rato nos vemos chao 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 adiós